Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal DaniProCycling y aquí tenéis el resumen de la etapa 5 del UAE Tour 2020 con la última etapa de montaña que va a decidir definitivamente la clasificación general. Esta era la etapa de hoy, nuevamente la subida que hicieron en la etapa 3 a Jabel Jaffet, donde Adam Jace se marcó una exhibición espectacular y veíamos cómo salían en el pelotón todos tranquilos para afrontar esta etapa un poco más corta que la que afrontaron en la etapa 3. Se formó la fuga de la jornada con 5 hombres que eran Warbase, Nox, Van der Sand, Scaroni y Garosio que llegaron a principio de puerto con 2 minutos y medio pero no fue suficiente, el último que aguantó fue Nox y el UAE se puso a tirar preparando el ataque de Pogashar que llegó a 4 kilómetros de meta. Se formó el grupo con Adam Jace que también lo intentó varias veces y también estaban Lutsenko y Gadu y entre ellos 4 se estuvieron atacando prácticamente hasta llegar arriba y vimos el sprint final donde el gran favorito era Lutsenko que tomó esa primera curva en primer lugar que es muy importante pero cometió un error que fue celebrar la victoria antes de tiempo ya que dejó de sprintar en los centímetros finales y en ese momento fue donde Pogashar con un golpe de riñón pudo conseguir la victoria por solo unos centímetros. Una de las reglas del ciclismo es que no se debe celebrar hasta que no se pasa la línea de meta pero es algo que cada vez vemos más por las ganas que tienen de ganar el celebrar y el levantar los brazos antes de acabar la carrera con tal de conseguir la foto o algo así. Gran victoria de Pogashar que se lo merece, ha luchado hasta el final, no se ha rendido hasta el último centímetro con ese golpe de riñón aunque parecía imposible y de esta forma se lleva también su etapa aparte de la segunda posición en la clasificación general. Así ha quedado la clasificación de la etapa con Pogashar, Lutsenko y Jade con el mismo tiempo Gadú a 4 segundos, Sakharin que ha subido a su ritmo muy bien a 7 segundos Fórmula a 23 con Valverde, Kelderman a 24 con Delaparte y Rafa Madka a 27 segundos. Y así está la clasificación general y que si no pasa nada extraño quedará así al final de este UAE Tour 2020 con Jade primero, Pogashar a 1.01, Lutsenko a 1.33, Gadú a 1.48, Madka a 2.11, Kelderman a 2.34 con el mismo tiempo Sakharin Fórmula a 2.39, Ulisse a 2.47 y Víctor Delaparte a 2.51. Y la etapa de mañana llana perfecta para los sprinters al igual que la etapa 7 vamos a ver otra batalla entre los mejores sprinters del mundo. Muchísimas gracias por estar ahí, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.